Música 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 Bienvenidos a un nuevo video de Mycrat Nos encontramos con los Kompas, Myte, Inba y Reus Hola Y vamos a hacer un Si te ríes pierde pero esta vez Quien gane me lo adoptaré para mi casita Pues si quieres que te lleve Mike pues tendrás que contar los mejores chistes del mundo No voy a mentir en principio me llama más un perro me gusta mucho pero Todo depende de los chistes Que los pollos hacen buena compañía eh Te despiertan por la mañana no sea empanada Y hacen huevos Como huevos El tibos lo bueno que tiene es que está todo el día durmiendo Eso es bueno, eso es malo, no hace nada Se está esforzando todo el día Venga, te ha tocado el pollo, el primero Venga cuéntanos tus chistes A ver, a ver, a ver, cuál es el superhéroe más guardián El doberman Pero cuenta, Rios, cuenta ya el chiste Es el superhéroe de los perros Pero cuenta ya Es que es muy malo tío Pero por qué no cuenta el chiste Ya me he contado Mike Es el chiste Mike ¿Cuál? Es que era demasiado bueno, era demasiado bueno el chiste Ah, es de esos que yo no entiendo ¿Se te ha dado cuenta que Rios tiene mucha pluma? Rios Cuando bajes de aquí te me ha pegado una paliza Ahora entiendo por qué no le ha dado la palanca Venga, cuenta otro Cuenta otro A ver si a Timbala te gusta ¿Qué hace? ¿Qué hace una persona con un sobre de ketchup en la oreja? ¡Escuchar salsa! Madre mía ¡Cierra el tío! ¡Qué malo es! ¡Mátalo ya! ¡Timbal! Me dais uno Buena oportunidad que es mi colega Pero es que es muy malo el chiste Mi amigo Venga, cuesta otro y déjanos jumpar Venga Hola, quería estos zapatos Dígame su número Ah, sí, claro Es el 651 No, no, no El número de los zapatos No, no, no No, no No, no No, no No, no No, no, no No, no Que es muy bueno Lo mejor del chiste es cuando te caíste a la lava Que no Que es muy bueno Deja terminar ¿Pero qué haces ahí otra vez? Es que quiero terminar el chiste Venga, termínalo Lo para el piso de nuevo, pesado No, no, no Terminado Jajajaja No, no, dale Terminado Descartado el pollo para adopciones Venga Timbal, te toca a ti A ver si te adopto a ti Esto va a un niño huérfano A, a la pizzería Y dice Quiero dos familiares No, en serio Que gracia No, no lo sabia El que pide familiares y es huérfano Escucha ¿Qué gracia de familiares? Al rincón de pensar Es buenísimo Por qué os reís Pero claro, claro las cosas que le dice el pisero dice pero tú qué quieres estás hablando de persona o está hablando de pizza dice no existe hablando super despacio es muy bueno pero si esto es de un monólogo que es de timba original hombre el trabajo de mi madre te quedarías con la boca abierta dice de que trabaja y se de dentista me voy a dar porque si no yo no tengo oportunidad no vale porque quiero un cibor que que duerme todo el día para que no moleste vale me parece bien estaría muy bien yo le doy por ti ¡Eeeeh! ¡Yo no he sido! ¡Yo no he sido! ¡Yo no he sido! ¡Ha sido el pollo! ¡Que no ha sido el perro! ¡Venga me toca a mi! ¡Vale! ¡El último perro! ¡El último perro! ¡Eeeeh! ¡Te voy chiste! ¡Te voy chiste! ¡Quítala! ¡Te puedo adoptar yo Trolli! Tú me puedes adoptar si quieres ¡Ah vale! ¡No quiero vivir en tu casa de perro! ¡Venga! ¡A ver! ¡Es acogedor! ¡No me gusta! Este chiste de una suscriptora, ¿vale? Para que veáis que leo comentarios de los vídeos de Timba ¡Hola! Yo también lo leí, había muchos chistes ¡Mamá! ¿Qué pasó mi hija? Me acabo de morder una serpiente ¿Cobra? No me la ha hecho gratis ¡Jajajajaja! ¡Es que Timba se me cobró! ¡Jajajajaja! ¡Que malo! ¡Eh! Tomo que le ha dado si era bueno el Xivor el chiste ¡¡¡Cállale! ¡Mamirioso! Esa es la clave decir que los chistes son los de los suscriptores ¡Mira, mira! El Xivor le ha dado también ¡El Xivor le ha dado! Qué mala Pesado No, no, no No le adoptes, es malo No me toques mi palanca ¿Cómo se llama campeón de buceo japonés? No sé Tocofondo Y el subcampeón Cómo? Casi toco Casi toco Ahí lo han mejorado y por eso te quito la palanca por eso Esto entra una señora a la carnicería y dice Oye, ¿me puedes poner esa cabeza de cerdo que hay allí? De carnicero Perdón señora, pero eso es una especie ¡Bien! ¿No ha muerto? ¡Qué raro, hombre! ¡Salta, sáltalo! ¡Pero por qué! ¡Pero por qué! Tenías que venir, tenías que venir para acá Oye, me ha recordado uno, me ha recordado uno, ¿te lo puedo contar? Sí, cuéntamelo ¿Cómo se dice papel higiénico en japonés? ¿Higiénico? Sí ¿Higiénico? Sí, ¿cómo se dice? Yo si quito, caquita Bueno, le toca al perro Eh, que yo tengo... Mira, me he traído una flor para dar pena Mira, yo estoy que ardo No me matéis No, la clave es decir que el chiste es de un suscriptor Ah, tengo el chiste de un suscriptor Para que veáis que leo los comentarios de los vídeos de Willyrex Dice... Eh... Eh... Dice... ¡Policía! Hay dos chicas se están peleando por mí ¿Qué te dice el policía? ¿Y cuál es el problema? Dice... ¡Pues que va ganando la fea! ¡PACEMOS! ¡PACEMOS! ¡Eh! ¡No! Te voy a dar una oportunidad porque eres mi mascotita ¡Era muy malo! ¡Era muy malo! ¡Noooo! Vale, a ver ¡Es muy malo! Eh... Le dice una mujer a su marido Si un león me atacara a mi y a mi madre ¿A quién salvarías primero? Y dice... ¡Pues al león! ¿Qué? ¿Qué? Dios Yo sé cómo comprar ¿Qué haces? Tío ¿Me puedes contar algo bueno? Si Este va especial para ti Esperas tú Dice ¿Sabes por qué Messi no bautizó a su hijo? ¿Por qué? Porque entonces sería cristiano Es de fumo Te tiene que gustar Ese está bien ¿Sabes cuánto tardo un mes sin nacer? ¿Cuánto? Un mes y medio ¿Sabes cuánto tardo un mes sin nacer? Un mes y medio Venga Que cuente el último Este también es de vestido Le dice Le dice la reportera A Messi Eres un gran jugador Gran partido Y le dice ¿Pero si yo soy cristiano? Le dice Ah si me gusta chaval Que el fútbol no te quite la fe No lo he contado mal ¡Eeeeh! ¡Eeeeh! ¡No me matéis! 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 Era un chiste tan malo tan malo tan malo que le pegaba a los demás chistecitos Comentarios Ya que esto ha sido malísimo venga me voy a quedar con mi mascotita Cuando hagas el unboxing de la casa estaré allí si estará aquí en tu casita de perro Vámonos pa casa despedidnos vamos pa casa yo no despedid vosotros ay que gente se han ido así que espero que os haya gustado mucho el vídeo suscribiros a todos los canales venga a darle a la moto de suscribiros no cuesta nada no has dicho la señal del peligro no te he podido salvar me lo costó jajajajajaja adios quiera llegar a toda prisa sacarte una sonrisa mi meta es esa wow 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 quiero llegar a toda prisa sacarte una sonrisa mi meta es esa wow 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 nonprofit 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 ¡Gracias!